El pensamiento y la poesía en soledad son formas insuficientes, dice María Zambrano. Son mitades de lo humano, lo que llevamos de filósofo y lo que tenemos de poetas. La filosofía se inclina hacia la humanidad en su universalidad, en lo que aspira a ser, y por ello busca guiada por sus métodos. La poesía, en cambio, trata sobre los seres humanos en concreto, sobre la experiencia individual. El poema emerge como encuentro, don, hallazgo o gracia. Si bien Platón hizo vencer al pensamiento filosófico, la poesía no se rindió y siguió cantando desde los márgenes las verdades inconvenientes, con indiscreción y rebeldía. La filosofía se impulsa por un amor violento que hace que en su búsqueda abandone la inmediatez del mundo. En su interrogación se abstrae, queriendo tenerlo todo, se aleja de lo concreto. La poesía no busca porque tiene ante sus ojos, sus oídos y su tacto todo lo que aparece, pero en su andar le acechan los fantasmas y los sueños, confundiéndose con lo real. ¿Podrán la filosofía y la poesía reconciliarse?